Hola amigos y amigas desde Canarias, soy Víctor Brown y te doy la bienvenida a mi canal introduccionredes.com y hoy te voy a traer un truco muy rápido y sencillo que es de qué manera puedes evitar que Windows 10 guarde el historial de todos los archivos que has ido abriendo recientemente bueno, para ponerte en contexto vamos a ver qué es lo que te voy a enseñar visualmente esto es lo que te voy a enseñar ahora a que Windows no te lo guarde automáticamente porque Windows de manera automática siempre guarda un histórico de todos los archivos que tú has abierto ya sean imágenes, vídeos, documentos, etc. y tú estás en este vídeo porque lo que quieres es que no se te guarde automáticamente bueno, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es venirte aquí arriba, donde pone archivo hacer clic, venir aquí donde pone cambiar opciones de carpeta y búsqueda y aquí abajo, dentro de la pestaña general, abajo donde pone privacidad dice mostrar los archivos usados recientemente en el acceso rápido y mostrar las carpetas usadas con frecuencia en el acceso rápido tú lo que quieres es eliminar, eliminar no, lo que quieres que no te guarde es esto de aquí mira lo que va a pasar, lo desplazo aquí para que veas lo que va a pasar ahora lo desclico, le das a aplicar y listo de manera que le das a aceptar y cierras te vienes a abrir otra cosa, por ejemplo voy a abrir aquí en tutoriales, voy a abrir esto de aquí bien, esto es un archivo de vídeo que espero que te haya gustado y te suscribas lo cierras, abres el explorador de archivos bueno, vamos a cerrarlo por completo abrimos el explorador de archivos y si te das cuenta ya no aparece así que bueno, espero que este tutorial express de Windows 10 te haya ayudado el explorador de archivos y si te das cuenta ya no aparece la marcha ya no aparece así que bueno, si no aparece el cómo te vas a ir lo contigo, así puedes borrar tuiałeas así que ya nosotras va a pasar el visito este vídeo, elCHO es el cómo te va a pasar el primer número de archivos y si te da cuenta ya no aparece aquí la marcha ya no aparece entonces ya no aparece